Si bien la Semana Santa también es una fecha de descanso para mucha gente, para los carabineros es una fecha en que tenemos que doblegar los esfuerzos con la finalidad de colocar en punto estratégico más seguridad policial y distribuir de la mejor forma posible a los carabineros que se encuentran en esta provincia para brindar seguridad y tranquilidad durante los eventos religiosos o durante el periodo de descanso que tengan en este litoral. A contar de mañana se van a realizar controles con Alcotest y también con el nuevo Narcotest en algunos puntos de esta provincia con la finalidad también de detectar aquellos conductores que hacen o que realizan la conducción de manera irregular bajo la influencia de las drogas o bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto esperamos que estos servicios logren el objetivo que nos proponemos que es brindar mayor seguridad, que el viaje sea programado, que sea con tiempo, que respeten las normas de seguridad en la conducción, principalmente lo que es velocidad y la no conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas. Esas son las principales causales de accidentes de tránsito en nuestro país y lamentablemente tenemos que contar con fallecimientos, accidentes graves algunas veces en las rutas por irresponsabilidad de algunos conductores. Por lo tanto el llamado, por lo menos en el tránsito hacia esta provincia y la salida es hacerlo de forma responsable. Mientras se encuentren en este litoral también a un festejo responsable, a una participación en distintos tipos de actividades de manera tranquila, en familia y que ojalá no tengan novedades al regreso a su casa. Para toda la comunidad en la provincia de San Antonio, recordarle que este fin de semana es un fin de semana largo de familia, de tranquilidad, instarlos a celebrar en familia y también preocupados carabineros de la seguridad de las vías y la seguridad de las rutas. Hemos dispuesto una patrulla motorizada por dos carabineros especializados en rutas y en las motos de tránsito para obviamente chequear las rutas que estén descongestionadas, estén en buenas condiciones y que por supuesto no se produzcan accidentes de tránsito que tengamos que lamentar. Esa es la función, es la función operativa y también para tranquilidad de los conductores.